Vamos a presentar un acto benéfico en favor de AMAT. Como todos ustedes saben, AMAT es una entidad social de Torrelavega que ha celebrado ya sus 30 años de trabajo en la ciudad, haciendo una labor indispensable y que desde aquí, desde el nombre del Ayuntamiento, queremos reconocer todo el trabajo y el esfuerzo y la implicación en la sociedad de Torrelavega que tiene y sobre todo queremos destacar como concejala de Cultura su implicación en el ámbito cultural, siempre organizando actos que unen la cultura y la solidaridad como en este caso. Nos van a ofrecer la posibilidad de asistir a un evento musical, el Mago de Oz. Siempre además desde AMAT intentan organizar espectáculos familiares e infantiles en las que acudan los padres, los hijos, los abuelos, la familia. Y yo creo que qué mejor que esta historia, el Mago de Oz, una historia conocida por todos para encandilar a todas las generaciones familiares. También, como es característica de todos los eventos que presenta AMAT, es el sello de calidad que ofrecen de sus espectáculos. Este es un espectáculo musical premiado que ha ganado varios premios, en concreto el premio Rojas en el año 2012. Y como todos ustedes saben, es una versión de un clásico de Frank Baum y que relata las peripecias de su protagonista, Dorothy, en su vuelta a Kansas. También destacar que se trata de un clásico, pero con una adaptación a nuestro tiempo y que va a ofrecer varias sorpresas al público. Se va a representar el sábado 12 de marzo a las 5 y media de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina y tiene un precio único de 10 euros. Con esta entrada vamos a poder colaborar con las acciones que se realizan desde la Asociación AMAT. Queremos destacar la importante labor de prevención que realizan a la drogadicción y sobre todo destacar también la cultura como prevención, como un acto más, una actividad más de prevención. Es un espectáculo que dura una hora y 20 minutos y que además ya está a disposición de toda la gente que quiera comprarla, puesto que ya están a la venta las entradas a través del Iberbank, como todos ustedes saben, en los medios habituales, en cajero, a través de internet o dos horas antes del espectáculo en taquilla. Así que, como siempre, felicitar a AMAT en su trabajo, en su labor diaria y desearles que sea todo un éxito y que estaremos ahí acompañándoles en el Teatro Municipal Concha Espina. Como bien dice Juncal, un año más nos hemos reunidos para presentar actividades de ocio alternativo que AMAT intenta promover dentro de sus objetivos de prevención. En este caso, damos un importante valor a la cultura en la familia, con lo que hemos traído a Torlavega la compañía de Mundo Artistas y su musical El Mago de Oro, premiada con el mejor espectáculo familiar, como bien ha dicho Juncal, y que recoge los valores que queremos transmitir. Pero, por supuesto, sabemos que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torlavega, que un año más nos ha cedido el Teatro Municipal Concha Espina gratuitamente y Liberbank, quien nos ha patrocinado parte de los costes de la obra. Muchas gracias por vuestra siempre amable respuesta y disposición siempre a colaborar con AMAT. Es el tercer año que nos unimos en Cultura, Familia y Prevención, una fórmula que hemos visto que funciona y que siempre dio una buena respuesta entre padres y madres que acompañan a sus hijos. Además, nos permite hacer una pequeña reflexión sobre lo importante de combatir momentos y actividades juntos, una pequeña llamada de atención a la importancia de construir en positivo las pequeñas cosas. Desde AMAT os invitamos a todos, como bien ha dicho Juncal, a nuestra actividad, que será el 12 de marzo a las cinco y media de la tarde. Las entradas tienen un precio de 10 euros, lo vuelvo a recordar otra vez, y que se pondrán a adquirir en los cajeros de Liberbank. Y aunque no es el objetivo, sí nos gustaría destacar que gracias a los colaboradores y, como no, a la compañía Mundial Artistas, parte de lo recaudado irá destinado a nuestros programas de prevención. Un motivo más para estar agradecidos, porque siempre nos viene bien, nos ayudas, y, como no, esperar ese día a todos los que nos quieran acompañar y disfrutar de la obra musical del Mago de Oto. Me gustaría agradecer en primer lugar a la Asociación Montañesa de Ayuda al Torxicómano su labor por la promoción de la cultura y el teatro en familia, como alternativa al consumo de sustancias. Desde Liberbank estamos encantados de poner nuestro granito de arena para que el público pueda disfrutar del musical. Nuestra entidad estará siempre apoyando la labor de difusión cultural y las actividades que generen valor para Cantabria y sus ciudadanos. Liberbank quiere corresponder a la sociedad, como dice nuestro lema. En Liberbank apoyamos las iniciativas que dinamizan la cultura, la economía y generan beneficio a la sociedad. Por eso queremos contribuir en el desarrollo de esta actividad artística, apoyando a quienes lo hacen posible para que disfruten todos los ciudadanos. Nos agrada cooperar con este tipo de proyectos que redundan en el beneficio de la gente, proyectos económicos, sociales y culturales, como el caso que nos ocupa, la presentación del musical El Mago de Oz el próximo 12 de marzo en Torrelavega. Por último, agradecer y dar la enhorabuena a los organizadores por el trabajo que realizan y esperemos que el musical sea del agrado de todos y coseche un nuevo éxito. Muchas gracias.